Te compre las flores mas bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 te va mamacita Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume, no te voy a rogar Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendiente No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 sí, ese acordeo compadre ¡Suscríbete! Tienes ganas de echarme un choque Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo miga es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Si, ese acordeo compadre No te voy a rogar 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 Te compré las flores más bonitas en el hambre Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mía es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des cosas No me des cosas, no me des cosas, no me des cosas No me des cosas, no me des cosas, no me des cosas No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mía es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des tus cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o andugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar contentos este fin de semana No te voy a rogar 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 Sí, ese acordeo, compadre No te voy a rogar 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 Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mía es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des tus cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consulte Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos Cuatro te pongo en saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo miga es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo en el momento Y eso que no ando jugando Con mis intenciones Te lo juro que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos Cuatro te pongo en saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a 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 rogar Yo traigo migas pa' gastarlo, no como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si es noche o madrugada No me des tus cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des tus cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mía es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des tus cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar contentos, todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Sí, ese acordeo, compadre Ya hay 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 Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuareja por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des tus cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 te va mamacita Y nomás un fin de semana, chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, no te voy a rogar Lo que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 sí, ese acordeo compadre No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos No te voy a rogar 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 A la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mica, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Por si te la tiro a un gato El dinero que yo traigo mía es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des tres cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo No te voy a rogar No te voy a rogar Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a 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 rogar En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando, con mis intenciones te lo juro Que te amo, pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa, a mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des tres cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar ¡Suscríbete! 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 Vivo de momentos, y es que no ando jugando con mis intenciones te lo juro que te amo pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa